Este es un programa que continuará a partir del próximo mes. Porque como lo decía Kari, las mujeres no requieren nada más que se les dé el apoyo, sino que se les dé el acompañamiento para que esto siga y siga y persista. Es una de las maneras en las que vamos a buscar el cómo sí atacamos la desigualdad, sobre todo de ustedes las compañeras. Por eso nos da mucho gusto venir a decir, esta es una parte de lo que traíamos antes de la campaña. Agradecerles la confianza. Seguir refrendando de conexiones como estas y otras más, que diseñaremos conjuntamente en el Plan Municipal de Desarrollo cuando el presidente municipal electo y su cabildo determinen las acciones que vamos a hacer en beneficio de la ciudadanía de Sombreveto. Nuestro compromiso, yo lo dejo en algunos rubros prioritarios en los que hice compromiso con la ciudadanía. El tema del agua potable es un tema fundamental que tenemos que solucionar en la cabecera municipal de Sombreveto. El tema de las vías de comunicación, tengo presente las carreteras que tenemos que renovar. Una de las que me llega ahorita y que tenemos ya en estos días que echar a andar es la carretera que va de la mina a la colorada a Corrales. Entonces, Bueno, pues aquí está el diputado electo, los compromisos. Refrendar, refrendar los compromisos. Y que no quede única y exclusivamente con el agradecimiento que a ustedes les debo, que a ustedes nos debemos, la confianza que nos dieron. Por eso, queremos seguirla manteniendo, la confianza, pero esta se logra con la palabra desempeñada, con las acciones que tenemos que hacer. Y a los que no nos dieron su confianza, les digo que ojalá nos den la oportunidad de ganárnosla. Porque ya a partir del 7 de septiembre nosotros, y Ramiro del 15 de septiembre, pues ya vamos a actuar con toda la ciudadanía de Sombreveto. Por eso, amigas, fundamentalmente, y algunos que otros que están allá sentados, amigos, no nos queda otra cosa más que decirles que aquí estaremos. El compromiso que he hecho en los cuatro municipios que me tocan de este 18 distrito electoral es mínimamente, mínimamente, tener asambleas cada mes. Una asamblea para cada municipio. Ojalá y podamos conjuntarnos y hacer asambleas públicas donde podamos retomar otra vez, como cuando andábamos en campaña, las necesidades que se nos presenten y poder actuar en consecuencia. Entonces, muchas gracias por el apoyo que nos dieron. No hay otra manera de agradecerles, sino con la presencia y con las acciones que nos comprometimos verlas terminadas o satisfechas. Muchas gracias otra vez a todo este conglomerado femenino que nos echó la mano. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están las palabras del candidato electo de Chupadilla, diputado. Mi diputado, ¿cómo está? Ahí está. Muchas gracias. El candidato de Chupadilla su coordinadora, la licenciada Karina Pérez. El licenciado Chupadilla quien será un excelente diputado. Lo era, era un aliado y un gran amigo de todos los sombreguetenses antes de ser diputado. Yo creo que aquí están, vean todas las mujeres. No nos queda de la licenciada. No nos queda de la licenciada. Cuenta con nuestro cariño siempre y con nuestra confianza. Entonces, bueno, les quiero agradecer también a las instructoras que se pongan de pie las 14 instructoras de los grupos que nos apoyan a llevar a cabo Gumar Ortiz. ¿Cómo las mujeres, mi Gumaro? No seas así, no seas grupero. Por compartir con otras mujeres los conocimientos que les ayudarán a su grupo para su mujer. Entonces, bueno, la dinámica es la siguiente. Se va a hacer entrega de los órganos de pago que ya pueden ya podrán comprar los programas. Nos van a ir coliendo porque aparte hay que leído a los diputados que trajeron todas un guiso por grupo nos organizamos para compartir ahorita con usted los alimentos en agua sin forma casual, sencillo, pero que prepararon ella con mucho cariño. entonces vamos a pasar le voy a pasar el micrófono a la maestra Laura para que ella desde ahí si gusta o donde quiera esté coordinando cómo van a hacer la entrega a los grupos sus órdenes de pago. Muchas gracias. Seguimos y recuerden que dice el gobernador siempre que amor con amor se paga. Ahí vamos a estar. Ahí están las mujeres trabajadoras de los talleres de repostería, de pastelería, de diferentes mujeres cambiadoras. Buenas tardes. Así es que María Ortiz de la manera más atenta a su time le vale ofrecer disculpas de las mujeres bien cambiadoras. Bueno pues agradecerle al señor diputado que nos acompaña el día de hoy. Agradecerle a la licenciada Karina que han puesto en mí esa confianza para coordinar y estar dando seguimiento a este proceso y pues yo también me siento muy contenta de ya estar el día de hoy en esta etapa de haciéndoles entrega de lo que les corresponde a esas becas que fueron acreedoras y más que nada pues el conocimiento que se llevan ya de cada una de sus instructoras quienes pusieron pues mucho empeño y mucha dedicación mucho amor en cada una de las actividades. Tendremos todavía algunas actividades pendientes ya nos iremos poniendo de acuerdo para el cierre de las clausuras y demás. Entonces pues muchas felicidades a todas y vamos a continuar con la dinámica. Miren aquí mis compañeros y yo nos vamos a organizar dos grupos por compañero para irles entregando lo que les vamos a entregar es su orden de pago para que ustedes personalmente pasen a la caja de BBVA y ahí pueden estar haciendo su cobro. Tienen a partir del día de hoy y hasta el día último de este mes 280 mujeres 280 mujeres se les va a estar entregando su apoyo de 4 mil pesos. Ya nada más de mucho les va a servir a estas mujeres trabajadoras dentro de sus talleres así que si que les pueden impartiendo pues hay que ir a tramitar para que puedan hacer su cobro es personal porque luego hay muchos rumores que ya pagaron y no pagaron ni cosas así no 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 aquí todo como debe de ser en la legalidad y dentro de la normativa entonces pues bienvenidas todas les vamos a ir indicando a sus 280 mujeres a sus coordinadores como vamos a estar 4 mil pesos pasando aquí a las listas y mientras si nos apoyan los coordinadores aquí también en lo que vamos avanzando que se pongan todos de pie para tomar la foto si nos hacen favor de ponerte todos de pie donde es Sombrero de Zacatecas estamos transmitiendo desde Sombrero de Zacatecas desde el Palón del Paraíso con las muletas que agarra y corra a ver cómo le hace a mi tachis de la mano maestra maestra de la mano de brinquito que ahorita gobierna gobierna ahí están todas las fotografías del recuerdo con el diputado electo Chuy Padilla fíjese que es una persona que cuando estuvo al frente de lo que es ese campo ayudó bastante estuvimos viendo ahorita el puente la que no sonría no se les va a dar su apoyo sabe ¿Listo? ¡Bravo! sabe no sé si nos hacen favor de las instructoras ahí anda fotos con las 14 instructoras a mi diputado chupadilla van las 14 instructoras son 14 instructoras hay de belleza de que más de bordado ahorita le vamos a poner su micro belleza bordado repostería la maestra flori la maestra flori la maestra rosita relina la señora isidra pasenle y tú maricruz que venga mi tío perot mi compañero de pulpitre las mujeres contenta las mujeres están contentas eso me da para arriba mi hija usted viene afuera por cuatro mil pesos yo me aviento me vale hola mi hija ya te gana el rancho gobierna te los lentes van para abajo hay 14 instructoras belleza de poner pestañas quitarse cejas no sé de todas de todas usted fue instructora de qué mi hija usted que fue instructora de tejido ah yo pensé que de zumba diputado diputado importante importante diputado los apoyos y cumpliéndole a la gente ya que se tenía la incertidumbre de bueno pues que los talleres que el apoyo y estamos viendo que sigue sigue cumpliendo diputado electo bueno como lo dije ahorita acciones de gobierno como estas son del gobierno del estado y te repito no debiesen no los debimos de haber frenado la entrega porque la ley no lo prohíbe la ley prohíbe ciertas limitaciones que no pudiéramos haber hecho en tiempo de campaña pero bueno para no meterle ruido al tema ajá optamos por frenarlo por eso hoy deben de continuar ya como acciones de gobierno y vamos a seguir pendientes no solamente de estos grupos que hoy terminan sino que va a haber nuevos grupos nuevos grupos para ir llevándole a las mujeres de sombrerete cuando menos que tengan la posibilidad de hacer alguna actividad para que las auxilie tanto en el conocimiento práctico como en la vida cotidiana y puedan generar sus pequeñas medianas o microempresas ese es el término al final de cuentas no dejarlas únicamente con este curso sino que las que tengan y se motiven vamos a partir ya la formalización de las estructuras jurídicas para que sean sociedades cooperativas sociedades de responsabilidad limitada, etc. ir impulsando pues la organización de las mujeres ¿están todas las instructoras de las distintas comunidades diputadas? ¿o es solamente una parte? es una parte la pura cabecera municipal esta es una parte de un grupo de compañeras que nos hicieron la posibilidad de organizar a un grupo pero aquí casi son de la cabecera municipal faltan del medio rural que son más ¿para cuándo se estará entregando? la semana que entra la semana que entra diputado estuvimos haciendo y viendo el recorrido de cuando usted estuvo trabajando en Secampo acabamos de venir ahorita acá del río de San Antonio recordará usted el puente ahí ya está bien el puente que usted les ayudó por cierto ayer lo estrenaron con la tromba que les cayó donde se dieron un tiro las nubes la gente está contenta pero también vamos más allá diputado sabemos que usted es una persona comprometida con el campo usted lo dijo el desasolve de los abrevaderos ¿podrá meterse usted el riel a fondo como se comprometió con lo de la carretera ahorita el tramo en la colorada a corrales? sí, mira por fortuna o por por fortuna porque el agua ya nos hacía demasiado falta esta bendición bastante que estamos recibiendo nos frena la posibilidad de desasolvar porque ya cuando una olla de agua tiene agua ya no podemos meter las máquinas entonces por esta temporada técnicamente ya no vamos a poder con ese programa pero a partir de noviembre ya cuando el estiaje esté de nuevo en forma vamos a impulsar con más maquinaria acaba de adquirir me dio mucho gusto saber que el gobernador está comprando otro paquete más de maquinaria para ponerlo al servicio del campo zacatecano más maquinaria que es la que necesitamos ¿está cumpliendo? ¿se le falta cumplir en más carreteras? bueno yo me comprometí y para no abrir tanto la boca porque después ya ves que se la cierran a uno es muy fácil vamos a terminar esa carretera hacerla nueva a corrales a corrales no parcheada los tramos reencarpetada reencarpetar esa carretera ya no funciona con parches hay un tramo que la mina mantiene en medio en buen estado regular estado pero donde termina el compromiso de la mina para allá es nueva tú lo has recorrido date una vuelta para que veas mañana voy para allá diputado mañana voy para allá y ese es un compromiso que tenemos que solucionar ¿en cuánto tiempo diputado? bueno vamos a yo estuve con el secretario de obras públicas la semana pasada y está ahorita licitándose porque ya ves que todos tienen que licitar no solamente quien hace la carretera sino comprar la mezcla asfáltica por la cuantía ya cuando tengan mezcla asfáltica vamos a empezar el tramo yo creo que no sé tiempo razonable un mes quizás diputado estamos viendo que que con Chuy Padilla con Ramiro Hinojosa con el señor gobernador así como los diputados ferales sombrete tiene rumbo y se verá beneficiado y salir del bache en el atraso que está vamos a poner todo no solamente nuestro entusiasmo la voluntad las ganas de hacer las cosas que no se nos diga después que por flojos no hicimos las cosas porque podremos pecar de muchas cosas menos de flojos entonces creo que con la voluntad de la ciudadanía las ganas que tiene de cambio y las ganas que tiene el gobernador de echarle la mano a sombrevete vamos a hacer algunas cosas vas a ver estuvo entregando también algunos recursos allá en su municipio en Miguel Ausa en Juan Aldama en Juan Aldama estuvieron entregadas llegando a tiempo y en forma si bueno concluyendo con el programa de la sequía las pipas y el alimento para el ganado y además también se empezó el programa de darle semilla de frijol a los productores que no tienen en la zona frijolera Juan Aldama Miguel Ausa yo creo que la próxima semana estaremos acá en González Ortega o el Charco Blanco también por si hay algunos compañeros que aún no tienen su semilla de frijol diputado muchísimas gracias al contrario ahí estamos a la orden ahí está diputado electo Chuy Padilla comprometido con el campo con la gente y los resultados aquí están que siente usted lo está observando la sonrisa de las mujeres ahí está sobre todo hola cómo está hombre a ver licenciada si me lo permite si me permite licenciada estamos observando que usted bueno pues el trabajo se está mostrando andar usted coordinando al diputado Chuy Padilla estamos viendo unos cursos bueno que ya se le está entregando su apoyo que estaba la incertidumbre yo quiero aclarar que estaba esa incertidumbre por parte de las de las mujeres y que me hablan Chago que pasa le dije cámara si yo ya voy a dormir tranquilo duerme tranquilo y duerman tranquila miren es un proceso y nosotros agradecemos mucho su paciencia entiendo pues que no nos han fallado tanto que creo que por eso es difícil confiar bienes pues los gobiernos los gobiernos ándele mi licenciada los funcionarios entonces nos dicen de algún programa de algún apoyo y la verdad es que nos es muy difícil creer ya no les creemos no ya no pero esta es la muestra de que venimos a otra historia de que es otra etapa el cambio de que es un cambio de que es un proceso y de que ahorita por ejemplo es un primer bloque son muchos grupos nos faltan muchos pero aquí ya están 14 14 son 14 son 280 mujeres están recibiendo un apoyo de 4 mil pesos y bueno están otros cursos pendientes inclusive hasta por iniciar pero todos los que ya entregaron su documentación todos se van a llevar a todos que tengan nada más paciencia que quien estuvo coordinando a cada grupo estar en comunicación con ellos para darles información y de que pues esperen igual hay otros programas también en espera algunos otros apoyos pero poco a poco vamos a ir avanzando en leerlo a las entregas estos cursos son 14 me los pueden mencionar licenciada si me hace favor es que tenemos de varios tenemos de uñas de uñas de cocina tradicional de belleza de bordado de listón de de corte de maquillaje entonces tenemos aquí de todo lo están aprendiendo a hacer de todo pero lo que dice el diputado es importante y es muy interesante que esta capacitación sea nada más el inicio de una de un proyecto a futuro para sus familias un autoempleo un autoempleo pero que en verdad sirva para un autoempleo un autoempleo buscaremos la manera y él buscará la manera de darles seguimiento para acompañarlas y ver qué programas hay también que se puedan bajar aquí a sombrero licenciada las de las comunidades para cuando se les estará dando su apoyo porque aquí estamos viendo pura cabecera municipal empezaron con cabecera empezamos con cabecera aquí tenemos un grupo de 27 grupos este es el primer bloque en regiones en las comunidades son 50 más o menos que también estará ahí la licenciada Bianca Ramos en comunicación aquí en cabecera estuvo la maestra Laura Adriana y entonces en esa etapa estamos se estarán comunicando y coordinando con cada uno la niña Estefanía está buscando acá a su mamá aquí está enfrente la señora Lupita vean nomás ahí está la señora ahorita la señora bueno pues aquí está licenciada pues que se necesita para que alguna otra mujer que quiera entrar a este tipo de cursos ya les estaremos informando en otra etapa en una nueva etapa que se abran las ventanillas y además ya estábamos bajando la información seguramente a través este de alguna oficina de gestión bueno pues aquí tiene la licenciada Karina Pérez muy trabajadora que anda enfrente aquí con su grupo por favor adelante muchas gracias a ustedes felicidades con el diputado electo Chuy Padilla y este es el resultado son los resultados adelante muchas gracias gracias por acompañarnos gracias licenciada pues aquí estamos nosotros llevándole la gente donde se le está dando su apoyo de cuatro mil pesos son doscientas ochenta mujeres son catorce cursos los que se impartieron nosotros le estamos llevando la nota en tiempo y en forma desde Sombete Zacatecas México y las muletas no impiden no impiden entregar los apoyos aquí estamos son puras mujeres mi gente puras mujeres no hay hombres 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 me estaban mintiendo me estaban mintiendo pues una a una que están pasando desfilando que bueno es el dinero nunca llega tarde jamás Aguilar Vanessa Aguilar Vanessa aquí está suplente licenciado Ricardo Santos como están hermano como andas trabajando echándole ganas no hay de otra ánimo todas ellas participaron en los cursos de repostería de uñas de pintado de pelo de hilo bastantes talleres esto es un auto empleo que en el futuro les puede servir a ellas para poner en práctica lo que aprendieron y aparte se le pagó y aparte se les apoyó no es un pago es un apoyo para que se enseñen a hacer algo y defenderse sobre los embates de la vida que eran un auto empleo ir poco a poco creciendo y no estar esperanzadas al sueldo de su de su cónyuge sino ambas o ambos aportar al hogar y aquí está diputado chui padilla diputado electo de morena por este distrito que comprende miguel lausa sombrerete chalchihuites y jiménez así es que nosotros pues así le estamos informando para el mundo en tiempo y en forma se está cumpliendo esto para quienes decían que que no era cierto que eran mentiras pues aquí está cuatro mil pesos se están recibiendo cuatro mil pesitos muy buenos doscientas ochenta damas y damos no sé cuántos damos son no te salió ni un damo saludos a dan allá le usarra tachis mira ahí está tachis con muleta compartan 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 Gracias.